Buscando el primer video de Dome. Por mientras le pongo un video de Peppa. Hoy se tuvo que ir la luz por la culpa de Papá Marrano. Porque Papá Marrano es muy mala paga y no quiso apagar la luz. Y tenemos que esperar demasiadas horas. Porque tú tienes que ser fabuladora. Y como estaba diciendo, la luz no va a llegar ahorita, va a llegar como mañana. ¡Coño! Vamos a seguir bailando ahí, pues. Ve a lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar.